Comienza la Medila diciendo y fueron los días de Ajashverosh, el rey de desde Odu hasta Kush, Odu es la India, Kush África, eran todas las regiones que en ese momento se conocían como habitables, lo que se conocía del mundo en esa época, estamos hablando de hace dos mil años. Seba, Besrim, Umea, Medinot, eran 127 provincias, vamos a leer la Medila acompañada con la explicación de Elgán de Vidna y de algunas migraciones, y se fue en los días de Ajashverosh, este Ajashverosh, él era malvado, malvado desde el principio hasta el final, así explica Rashi sobre este versículo. Él vio milagros tan evidentes y de todas formas no cambió. Nos dice el versículo, él reinó desde Odu hasta Kush, reinó, dice que Shemelef Mesmo, que él se hizo rey por sí mismo, él no era de la nobleza, no tenía sangre azul, él, por sí mismo, no era de la estirpe de los reyes, así dice Rashi, en el pasado, él era el que cuidaba los caballos del rey, de Persa y Medas, no sé si ustedes escuchan, en la escuela estudiaron, los Persas y los Medas, no me acuerdo que en la primaria, alguna vez lo estudié, en las Persas y las Medas, él era rey de Paras Humadai, y se hizo rey, ¿por qué? Porque él compró, compró el reino con dinero, así dice, con mucho dinero él compró el reino, así está escrito en la Medilá, en el tratado de Medilá, en la Gemara. En realidad, lo que nosotros sabemos es que él se casó con la reina, él era el que cuidaba los caballos del rey, y el rey tenía una hija, la princesa, y no tenía hijos varones, él se casó con la princesa, y se convirtió en rey cuando se murió el rey, punto, pero no era, no era de la estirpe real. Sigue diciendo la Medilá, en, a ver, en esos días, cuando el rey estaba sentado sobre su trono, el trono de su reino, estaba en Shushan Abirá. Shushan Abirá era la ciudad capital, Shushan, era la capital. Y hace falta entender, dice, seguro que el rey va a estar sentado en su trono, ¿no es cierto? Y va a estar en la ciudad capital, seguro eso, ¿qué viene a decirnos acá? Nos trae el Midrash, y también un Targum, el Targum Shenni, nos habla sobre el trono del rey, que nos describe el trono del rey Salomón, Shlomón Melech, el trono que Shlomón Melech tenía en el Betamindash. Esto sucede entre, entre el primer y segundo Betamindash, todo este, este tiempo. Y, y, ¿qué pasa? El trono, el trono de Shlomón Melech se hizo con una sabiduría especial, con profecía, todo por encima de la naturaleza. y, el faraón, el, eh, él, eh, secuestró, en una guerra, secuestró el trono de Shlomón Melech. Y lo trajo a su, a Egipto, el faraón de Egipto. No es el mismo Egipto del que, de que nosotros conocemos en Pesach. Es un Egipto posterior. Había otro reino en Egipto después, más adelante, muchos años después, muchísimos años después. Y el faraón de Egipto, él, secuestró el trono del rey Salomón y se lo llevó a Egipto. Y cuando él trató de subirse al trono, lo mordieron los leones y cayeron sobre él y no lo soltaron, no les permitieron subir al trono. Había unos leones, no sé si los leones estaban adornando el trono o qué, o si eran leones que vinieron del cielo, ángeles o leones que estaban por ahí. No lo dejaron subir al trono al faraón. Lo mordían cada vez que él se quería subir. Pero, cuando Hachverosh llega a su, al poder, ahí en Madasu Paras, en Madai, en Medasu Persa, Paras Madai, él, él no era un rey de verdad. Él no era un rey de verdad, como dijimos. Él era el trono. Entonces, ¿qué hizo? Hizo, hizo construir un trono igual al trono del rey Salomón, al rey, al trono de Shlomo Melech. Pero, por supuesto, que este trono, este trono no fue construido con la sabiduría divina, no fue construido con profecía, con santidad, como se construyó el trono de Shlomo Melech. Por lo tanto, no había sospecha de que vayan a caer sobre él los leones, ni nada de eso. Él mandó a construir el trono, buscó artesanos que pudieran construirse un trono tan hermoso, y los encontró en la ciudad de Shushan. Ahí encontró, ahí, el único lugar donde encontró artesanos que podían construir algo así. Y Shushan era una ciudad pequeña, no era la capital del país. Cuando terminó de construir el trono, después de tres años, vieron que era imposible moverlo. No se podía mover, en el lugar donde estaba de ahí no se podía sacar. ¿Por qué? Porque era demasiado grande, no había forma de trasladarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer el rey? El rey quiere su trono. No lo podía llevar a la ciudad capital. Supongo que la ciudad capital era Babel, o alguna ciudad de por ahí, de Irak. Entonces, ¿qué hizo? Se le metió en la cabeza a este rey un espíritu de tontería para trasladar la capital de todo su imperio a la ciudad de Shushan. ¿Para qué? Para poder sentarse en el trono del rey que estaba en Shushan. El palacio estaba en otro lugar y el trono estaba en Shushan y él quería ese trono. Bueno, y esto está escrito, ¿para qué? Para mostrarnos, para mostrarnos cómo hacía Mitbaraj, él prepara el milagro para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Mordejai, que fue uno de los, fue prácticamente el que condujo a la salvación de Israel, él estaba en Shushan. ¿Cómo está escrito? Y Yudí Aya de Shushan. Él ya estaba en Shushan. Entonces, el rey tenía que venir a Shushan para que Mordejai esté ahí. Así trae el gaón de Vilna. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo entonces? Como el trono no lo podíamos ver. Él hizo construir el palacio alrededor del trono. Todas las casas que estaban alrededor, él compró todos los terrenos, todas las propiedades, destruyó todas las casas y construyó el palacio alrededor del trono. Y entonces quedó el trono dentro del palacio. Para eso, dijimos, Shushan era una ciudad pequeña y de repente se convirtió en la capital del reino. O sea que fue una locura lo que hizo este rey, pero bueno, él quería ese trono y no había otra forma. Sigue diciendo la medulada. En el año 3 del reinado de Haferosh, hizo un banquete para todos sus siervos y para todos los ejércitos de Paras Humadai. A todos los ministros de todas las provincias que había, hizo una comida grandísima, una comida muy grande. En el año 3 nos explica que otra locura más que se le ocurrió a este rey, aparte de la locura de trasladar la capital, ahora se le ocurrió también Lo más lógico y simple que nosotros podemos pensar es que a Haferosh nunca iba a despreciar a la reina. ¿Por qué? Porque la reina era la verdadera reina y no era reina. La reina era la hija del rey. Él era el esposo de la reina y seguro que tampoco la iba a matar. A nadie se le puede ocurrir que vayan a matar a la reina o que vaya a despreciarla. ¿Por qué? Porque él la necesitaba ella para mantener su reinado. Él era el esposo de la reina. Era el cuidador de los caballos del rey. Ahora es rey porque se casó con la reina. Y solamente, por eso, ella era la descendiente de los reyes. De todas maneras, para que Esther pueda ser reina, hacía falta deshacernos de Vashti. Que Vashti desaparezca de la foto. Por eso, a Yen también le puso en el corazón del rey, también, otra tontería. Esto de que él necesitaba afirmarse como rey. Que todo el mundo sepa que era rey. Para eso hizo un banquete para todas las provincias. Y ahora nos va a decir la Meguila cuánto tiempo duraron estos banquetes. Dice... Dice... 180 días de banquetes. Todos corridos. Imagínense, medio año. No medio año de cuarentena. Sino medio año de banquetes. Todos los días banquetes con distintas gentes de las provincias. Distintos pobladores. De todos los pueblos. Y todos los días él mostraba seis tesoros que están nombrados en el versículo. El versículo dice... Osher. Riqueza. Cabot. Honor. Maljuto. Reino. Yakar. Valioso. Tiferet. Belleza. Y gedulato. Grandeza. Estas seis cosas de acá. Los sabios dicen que él mostraba seis cosas muy importantes. Muchas cosas valiosas que tenían en el reino. Encontramos entonces que... En... A ver... Que... Él le mostró... ¿Cuántos tesoros mostró? Son 180 días por seis. 180 por seis son... 1080. ¿No es cierto? 1080. 1080 tesoros mostró. Cada día mostraba seis tesoros diferentes. Y estos tesoros... Son los tesoros que escondió... Que escondió Negujarnézar. En el río Prat. O Eufrat, como lo traducen. Y a Coyorjú reveló... Se lo reveló a Koresh. A Koresh como recompensa... Porque él ordenó... Construir el Betamigdash. Y a Coyorj... Heredó... De Koresh... Heredó... El... Estos tesoros. Son tesoros que escondió Neujarnézar. Neujarnézar fue el que destruyó el Betamigdash. Y se ve que los tesoros eran... Eran... Valores que había en el Betamigdash. ¿Se imaginan lo que son 180 días de banquetes? Si tenemos un casamiento... Ya tenemos que hacer dieta por una semana. Imagínense... Imagínense... Lo que son 180 días. Bueno... ¿Qué pasó? En estos días... En estos días... Hizo el rey... Para todo el pueblo... Que se encontraba en Shushan Abirá... En la capital... Shushan... De Migdol... Tanto... Personas importantes... Como personas no importantes... De los grandes hasta los pequeños... Mishdesh Shibat Yamin... Bahadzer... Ginnat... Bitán... Amélek... Después de los 180 días... Donde él hizo... Banquetes para todas las... Todos los ministros... Y todos los gobernadores... De todas las provincias que él tenía... Y de todas las ciudades... Él ahora hizo... Siete días más... Siete días más... Para todos los habitantes de la ciudad de Shushan... Era una ciudad pequeña... Como dijimos... Entonces hizo siete días más... Para los habitantes de Shushan... Y estos... Y estos banquetes... Lo hizo... En... La... En... En el patio... En los jardines... Del palacio... Eh... A ver... Le hice unas cosas más... Pero... Son varios versículos juntos... Desde el 5 hasta el 8... Lo que voy a explicar ahora... Y... Hur... Carpas... Utegel... Bueno... Describe acá... Todas las cosas que había... En estos banquetes... Eh... Que había... Las... Las... Las mesas estaban adornadas... Con plata... Con oro... El piso estaba cubierto también... Con... Con... Con telas muy valiosas... Eh... De Ashkot... De Helisab... Tomaban... En... Vasos de oro... Y... Eh... Eh... Todos los objetos... Tenían... Todos los objetos eran muy valiosos... Los cubiertos... Los platos... Todo... Y... El vino... Había mucho vino... Mucho vino... En las... En la... En la... En estos banquetes... Mucho vino... Y... La shetia kadat... En... En ones... Dice... La shetia... El... En tomar era... Como dice la ley... Sin... Problemas... Y acá aprendemos que... Que era... Que era... El vino de la casher... También... Porque él imitó a los yudín... Porque el melech hizo... Eh... Hizo... la voluntad de cada persona y persona. Si a una persona le gustaba el vino tinto, había vino tinto. A otra le gustaba el vino blanco, había vino blanco. Como le gustaba a cada uno, había. No había problema para nadie. Nos explica acá que van ser acá a la vida. Por cuanto que esta ciudad ahora se convirtió en capital. Cuando él lleva el... hace construir el palacio alrededor del trono y ahora queda el palacio construido ahí en la ciudad esta, Susana Virán, una ciudad pequeña. Entonces, él necesitaba como comprar los corazones de la gente de la ciudad. Él primero, porque hace banquete para todo el país, para que todos los vean a él como rey. A pesar de que, bueno, era rey porque se casó con la reina, pero que todos los vean a él como poderoso y como rey. Ahora que, en la ciudad donde él vivía, en la ciudad donde él vivía, también hacía falta. Él necesitaba, necesitaba que la gente lo quiera. Por eso, hizo banquetes para todos los habitantes de la ciudad. Por turnos, en esos siete días, iban a ir a los banquetes toda la ciudad completa. Toda la ciudad completa, era una ciudad pequeña. Entonces, en siete días, él hizo que todos los habitantes fueran al palacio y comieran y tomaran. Por eso hizo, para ellos, estos banquetes. Y para conquistarlos a ellos, para conquistar sus corazones, les mostró a ellos todos los los objetos del Betamindash, todos los tesoros de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, el Nebuchadnezzar, el que destruyó el Betamindash. Y, y contra lo que acostumbraba, él le preguntaba, él, a los visitantes, ¿qué les decía? La bebida es para cada uno y al gusto de cada uno. Cada uno puede tomar lo que le guste. Hay, para todos los gustos hay. Y si una persona pedía, tal vez pedía un vino común, común, algo muy mediocre, tal vez, porque estaba acostumbrado, también le daba así todo lo que quería cada uno, todo lo que el corazón de cada uno quería. También, acá vemos que Hashem estaba ahí ¿para qué? Para ¿Cómo Hashem cambia el corazón de las personas? Él era malvado y ahora de repente quería hacer el bien a todos. Pero lo hacía por interés, por supuesto. ¿Y cuál es la intención de todo esto? La intención era que las personas más, o sea, caer en gracia con el pueblo, con las personas más, más simples del reino y después decretó decretó sobre la esposa que era la hija del rey que venga desnuda contra su voluntad. ¿Qué pasó? Él, así como mostró las bellezas de los tesoros, ya se emborrachó, por supuesto. Tanto vino, se imaginan, 180 días tomando vino, ya estaba no borracho, súper borracho. Ahora, ¿qué se le ocurrió? Se le ocurrió que la esposa tenía que venir porque todo estaba tan de acuerdo a la ley que la comida era, en el jardín estaban los hombres comiendo y en otro jardín estaban las mujeres comiendo. eran banquetes separados, hombres y mujeres por separado. Ahora, él pidió, ordenó que la reina tenía que venir desnuda a presentarse ante todos los hombres porque él quería mostrar la belleza de la reina. Bashti era una de las mujeres, fue una de las mujeres más hermosas que hubo en el mundo y él quería mostrar esa belleza y ella no quería y después la mandó a matar. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora porque como ella no le quiso hacer caso ella cuando él mandó a buscarla y le dijo se tiene que presentar desnuda ella dijo este hombre está loco y dijo ¿por qué tengo que hacerle caso yo al cuidador de los caballos de mi papá? Se enojó ella y cuando lo ofendió entonces él con la borrachera los ministros escucharon que él era el cuidador de los caballos del padre y entonces él le dijo a los ministros ¿qué hay que hacer con esto? está traicionando al rey está insultando al rey y uno de los ministros dijo que había que matarla la hizo matar dijo Amán a Jashverosh así le dijo Amán a Jashverosh le dijo el dios de ellos odia odiala el libertinaje odia todas estas cosas que nosotros hacemos que le dijo como Amán él quería destruir al pueblo judío le molestaba entonces le dijo a Jashverosh el dios de ellos odia el libertinaje vamos a poner vamos a invitarlos al banquete a todos los judíos a nuestro banquete y le vamos a poner prostitutas para que ellos caigan con ellas y vamos a hacer un banquete y vamos a decretar que ellos están obligados a venir y van a comer y van a tomar y van a hacer lo que lo que quieran hacer cuando se emborrachen un poco no van a poder contenerse entonces van a hacer barbaridades por cuanto que Mordejai vio esto él lo vio por profecía él vio esto él él proclamó a todos y le dijo no vayan a comer a la comida del rey está prohibido ir a la comida del rey ¿por qué? porque él los invita a ustedes ¿para qué? para después acusarlos acusarlos frente a Hashem para que haya una para que haya una causa por la cual Hashem se enoje con ustedes va a decir mira mira estos son tus hijos mira lo que hacen le va a decir el rey a Hashem pero no lo escucharon a Mordejai el pueblo no lo escuchamos a Mordejai dijo el rey nos invita tenemos que ir y fueron todos al banquete dijo Rabí Shmael esto creo que está escrito en la Guimara en el Talmud dijo Rabí Shmael Shemona Hazar Elef 18.500 fueron al banquete 18.500 hombres judíos fueron al banquete de Ahasueros fueron tomaron se emborracharon y hicieron todas las cosas malas que no tenían que hacer enseguida apareció el Satán y para acusar a ellos delante de Hashem y dijo Ribonoshelolam señor del mundo hasta cuando hasta cuando tú te vas a pegar a este pueblo a este pueblo no ves no ves que malvados que son las cosas que hacen ellos hacen pecados y ellos ellos traicionan tu fe si tú si es tu voluntad si es tu voluntad vamos a yo te voy a ayudar a hacer desaparecer este pueblo del mundo ¿por qué? porque ellos no vienen ellos no van a hacerte lluvia no se arrepienten delante tuyo así está escrito ¿dónde? en el Midrash enseguida dijo a Coyorcu le dijo al Satán a Bali Medila tráeme a mí un pergamino así le dijo Hashem al Satán tráeme un pergamino y yo voy a escribir voy a escribir la exterminación del pueblo exterminación en ese momento fue el Satán y trajo una Medila y escribió sobre ella enseguida salió salió la Torá Bebidde Almanot Be Natna Jola Bebeji dice enseguida salió la Torá vestida esto es un miraje salió la Torá vestida con ropa de viuda o sea con ropa de luto y alzó su voz de llanto delante de Hashem y también los ángeles gritaron con voz de llanto y dijeron Rebonosel Olam Señor del Mundo el pueblo de Israel ellos están como sin alternativa en el mundo Anu Lama a ver Anu Lama Anu Serijimba Olam como está escrito en Arelem Saku Jutsa Malajé Shalom Mar Bejian Keban Shishamu Hamah Ulvanakaj Asfu Negayim Shammar Albishamayim Horot dice acá que nosotros estamos nosotros necesitamos al pueblo de Israel en el mundo así vino en los ángeles a llorar la Torah dijo yo necesito a Israel para que Israel cumpla la Torah los ángeles dijeron si Israel no está se destruye el mundo nosotros qué vamos a hacer cuenta que cuando escucharon esto el sol y la luna ellos se asociaron en contra del Satán y los cielos se vistieron de negro dice el Midrash y tenían como estaban cubiertos con una bolsa de ceniza en ese momento corrió Eliyahu Anabí también apareció ahí Eliyahu Anabí Sahur Latob y asombrado frente a los Abot Aolam Abraham Iskak Yacob y frente a Moshe Ben Ambram a Moshe Rabenu y le dijo hasta cuando los patriarcas van a estar ahí dormidos y no van a hacer algo para salvar al pueblo que está ahora en sufrimiento que están ahí tranquilos ustedes en sus tumbas vayan a levantarse levantarse para pedir a Shem que salve al pueblo de Israel porque porque miren están los ángeles está el sol la luna están las estrellas el cielo y la tierra todos los ejércitos del cielo están llorando con amargura y ustedes ustedes no hacen nada por sus hijos le dijo mi penema ¿qué vamos a hacer? ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿por qué tenemos que levantarnos? dijeron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob mi penes no mi seudato ah no, no preguntó por qué ¿por qué está pasando todo esto? ¿por qué estos decretos contra el pueblo de Israel? porque ellos tuvieron provecho de la comida de Hashverosh del rey y por esto se decretó sobre ellos una exterminación del mundo y que se pierda su recuerdo dijo Abraham Abino para amarle Abraham, Isaac y Jacob dijeron 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 Abraham y Isaac y Jacob si ellos pasaron por la palabra de Hashem y se firmó sobre ellos decreto de exterminación nosotros ¿qué podemos hacer? dijeron Abraham y Isaac y Jacob Hazar vino León a mí y le dijo a Mosher a Benu ya Abraham y Isaac y Jacob ya está ellos dijeron levantaron los brazos nosotros no tenemos nada que hacer entonces León a mí fue con Mosher a Benu le dijo tú eres el pastor honesto y muchas veces te paraste te paraste para defender a Israel y anulaste decretos de exterminación como está escrito está escrito así en el Teilim dice si no fuera por Mosher mi elegido así dijo Hashem que se paró delante mío para calmar mi mi furia calmar mi fuego yo ya los hubiera destruido porque Mosher a Benu muchas veces que el pueblo pecó en el desierto él se levantó y le pidió a Hashem que lo perdone con el becerro de oro por ejemplo las veces que lo quisieron abalanchar a Mosher mataná al arzá azot kivau banim al mishvar dice ¿qué va a hacer ahora? ¿qué puede hacer ahora? cuando los hijos los hijos de Israel ellos están ya en 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 un punto tan bajo dijo Mosher ¿acaso no hay ninguna persona casher? ninguna persona justa en esta generación le dijeron ¡ay! sí hay uno si llamamos de Jai dijo Mosher lej beodiu que de se llamó u dice ve y dile le dijo Mosher a Eliabu ve y dile que él se pare se pare en Tefilá y nosotros acá vamos a pedir piedad sobre el pueblo delante de Hashem así le dijo Mosher Mosher le dijo a Eliabu Nabi ve y dile a Mordejai que es el hombre justo que hay en la generación ve y dile que él haga Tefilá por el pueblo nosotros desde aquí también vamos a hacer Tefilá nosotros Abraham Israel Jacob Mosher todos vamos a hacer Tefilá para que Hashem tenga piedad de ellos le dijo le dijo Eliabu que bar nixteba arigat kelayá al Israel le dijo ya se firmó ya se decretó la exterminación sobre Israel dijo Moshe im betit y Hatumah Tefilá Nishmat Nishmat dice si el decreto se firmó con barro si fue sellado con barro la Tefilá va a ser escuchada si se firmó con sangre ma lo que sea será le dijo Eliabu con barro se firmó le dijo Mosher a Beno ve y dile a Mordejai enseguida fue y le dijo a Mordejai como está escrito así dice la Medilá y Mordejai sabía todo lo que estaba pasando bien vamos a seguir el versículo siguiente dice así como el rey hizo 180 días de banquete también la reina hizo 180 días de banquete para las mujeres también la comida de Bashti loita que tampoco era una cosa natural porque porque no era una cosa natural seguro porque quien quería caer en gracia del pueblo el rey la reina no necesitaba la reina era hija del rey anterior todos sabían que era la princesa y que ahora ella era la reina ella no necesitaba hacer comida para las mujeres y para que la hizo nadie sabe Hashem hizo que las cosas pasaran de esa forma ¿por qué? porque para caer en gracia a la gente no hacía falta le Bashti no tenía necesidad de ninguna cosa sino que Erenu Lichtov que nosotros vemos acá como Hashem donde reinaba y si había dos cuartos dos cuartos tenía el rey no estamos hablando de la comida que hizo para la gente de Yushan sino estamos hablando de las comidas de los 180 días de banquete él tenía dos cuartos muy grandes en uno se sentaban ahí se sentaba Hashem el solo un momento a ver un cuarto el cuarto donde él sentaba y en el otro era un cuarto especial para el solo él hizo ella hizo el banquete para las mujeres en el cuarto que era específico para el rey y todo esto ¿por qué? para porque Hashem puso soberbia en ella ella dijo ella dijo este es el cuarto del rey solamente el rey nadie puede entrar a este cuarto pero yo sí yo soy la reina yo soy la reina verdadera entonces yo sí puedo entrar a este cuarto y él no me puede prohibir entrar aunque sea su cuarto él no me puede impedir y yo voy a hacer el banquete en su cuarto para mostrarle al rey que ella es la reina y que ella manda las mujeres siempre mandan ¿no es cierto? entonces ella quiere mostrar que ella manda y no él no él él era el rey pero ella manda pero ella manda y este cuarto estaba pegado al lugar donde estaba el rey con todos los ministros y con toda la gente de Shushan con todas las personas importantes y por eso y por eso podían escuchar ellos escuchaban las voces de las mujeres las mujeres bueno las mujeres siempre se las escuchan cuando hay un cuarto que no se enojen las mujeres pero porque esto lo estamos grabando también pero que no se enojen las mujeres porque bueno cuando hay hombres en un lugar y las mujeres están en otro los hombres siempre escuchan las mujeres porque las mujeres siempre dan más alto siempre se escucha y enseguida empezaron a hablar sobre los hombres empezaron a hablar sobre cosas de mujeres había gente de todas las provincias entonces ¿qué pasa? los persas decían que las mujeres persas eran muy bonitas y los medas decían que las mujeres de medas eran muy bonitas los de india decían que las mujeres indias eran muy bonitas empezaron a pelearse cuáles eran las más bonitas de todas y el rey escuchó él estaba en toda su soberbia y en toda su borrachera y él dijo ustedes ustedes pueden decir que las mujeres de medas son bonitas que las de persas son bonitas pero la cosa que yo uso refiriéndose a la mujer así lo dijo en forma muy despreciativa la cosa que yo uso no es ni como las de medas ni como las de persia ni como las de la india ni como las de kush sino ella es kasdai de de un lugar que se llama kasdai ella es kasdai y ustedes quieren verla ustedes quieren ver la cosa que yo uso o sea ustedes quieren ver a mi esposa le dijeron en bilbal ye ye ta arumá si la queremos ver pero solamente si la traes desnuda así dice la gemara en el tratado de medirá bien entonces ¿qué pasa? cuenta ahí que el séptimo día el rey había tomado mucho vino y pasó todo esto todas estas cosas que que dijeron y entonces lo provocaron al rey y el con la borrachera hizo que ordenó que la reina venga desnuda entonces a ver dice aquí que ordenó que la reina se presente delante del rey solamente con la corona en la cabeza y nada más ¿escucharon? solamente la corona en la cabeza ninguna otra cosa más para mostrar a todo el pueblo y a todos los ministros la belleza y qué hermosa qué hermosa era la reina y la reina se negó a venir se negó a las palabras del rey venía de Saricín porque él mandó dos personas a que vayan a pedirle a la reina que se presente así desnuda y él le dijo a los dos le dijo que no iba a ir le dijo ve a decirle al cuidador de los caballos de mi padre que yo no voy a ir desnuda por supuesto y el rey se enfureció estaba borracho y se enfureció nos dice acá se negó la reina Vashti él mandó a traerla es decir y Vashti le dijo a estos dos se les dijo con mucho desprecio que ella no es solamente la esposa del rey que ella es la reina y entonces ¿qué les contestó? dijo yo soy la hija del rey antes de que él sea rey por eso por eso está escrito acá delante de la reina y después primero dice reina y Vashti a ver acá hay que ver que está escrito en un lugar dice Vashti a Malka y en otro lugar dice Malka Vashti en un lugar dice la reina Vashti y en otro dice Vashti la reina por eso ahora está escrito primero la reina que ella fue reina antes de que él sea rey así dijo el gond de Vilna y por esto entonces ella se negaba a presentarse y a ver y a y a también puso soberbia en el corazón de ella y entonces ella que hizo lo agredió al al rey y le dijo a los que lo vinieron a buscar le dijo este este cuidador de caballos mi papá mi papá mi papá él él le dio a mi papá le dio elef ah no dice este tomó un poco de vino y ya está borracho este cuidador de caballos de mi de los caballos de mi papá dice mi papá él podía tomar mil veces el vino que él tomó y no emborracharse y él con unos cuantos vasitos ya está borracho completamente este es el rey que nosotros tenemos y se enfureció el rey mucho se le subió la la locura y dice la Gemara y explica que hervía hervía de furia tanto ¿por qué? porque ella le mandó a decir que él era el cuidador de los caballos y todo el mundo escuchó él quería mostrar con estos banquetes él quería mostrar que era el rey y ahora de repente la reina hizo que todos escuchen que él era el cuidador de los caballos y pregunta el gaón de Vilna a ver dice acá pregunta el gaón de Vilna dice la costumbre de las personas que están así furiosas que cuando le empiezan a hablar y decir cosas se enfría su enojo y acá que nosotros vemos a pesar de que las cosas que le dijeron todavía él estaba furioso y entonces ¿qué pasó? explica que esta es la pregunta de la Gemara de cómo puede ser que él siga furioso y sobre esto contesta que los enviados las dos personas que él mandó a buscar a Vashti que le dijeron y que y que se encuentran el que se encuentran y que parece que ellos publicaron en vez de decirle las cosas despacio lo que dijo Basti le dijeron muy fuerte y entonces por cuanto que no se enfrió en su locura entonces quiso castigarla y esto por supuesto es el consejo de Hashem porque Akashor Hu aconseja a la persona y le pone en su corazón un pensamiento para hacer cosas en forma natural perdón, formas que en cosa natural jamás él vaya a hacer esto es lo que le puso Hashem de ninguna forma le iba a matar a la reina porque la reina era la que lo sostenía como rey pero acá acá, ella no se presenta y por cuanto que Hashem puso en ella soberbia entonces no solamente que no se presentó sino también lo desprecia al rey y ahora el rey y el rey no puede contestar ¿qué va a contestar? cuando ella le dice que es el cuidador de los caballos por eso por eso él está en su interior porque si él hubiera podido contestar se le calma esto es lo que dijo antes el gando de Vilna cuando una persona lo agreden si contesta se le calma el fuego que tiene tiene cosas que tiene que decir y las tiene que decir y si no las dice revienta y él no puede decir nada cuando vienen estos dos y le dicen tú eras el cuidador de los caballos tu esposa dice la reina dice que tú no eres rey que tú eras el cuidador de los caballos del padre y él no tiene que contestar entonces por eso la furia es mayor y esto este desprecio que no le permite contestar por eso él está más furioso y las consecuencias están en los versículos que vienen que él la manda a matar a la reina en su borrachera y después cuando se despierta pregunta dónde está la reina porque ni se enteró de lo que hizo gracias Gracias.